No da perfecto como en las películas, yo soy real, vivo la vida como alguien normal A veces falta, pero por lo general, como pan con falta en la mañana para despertar Es fundamental, la parte esencial de cada día, cuando prendo uno y quedo con sabor a María Compro maní de esquina pa' la caminata, con cigarro en mano, así estoy seco, una bebida en lata Cuando voy a pata por viña del mar, siento el aire fresco que contiene toda la ciudad Y yo disfruto el hip hop y soy honesto, voy al paso que me lleve el ritmo que va puesto Desprendo los pies de este suelo, siempre estoy despierto, atento a lo que me rodea, no me cloro en cuanto Cada paso dispuesto con seguridad, mi tranquilidad conservo, miro un poco más allá Ftf, 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 don't stop, esa es la realidad, que vivo 24-7 sin descansar Yo me quedo tranquilo cuando camino, dejo los problemas, miro, me subo el ánimo, tomo un respiro Con paz del rap yo voy por más, sin antifaz, ni disfraces que quiten mi identidad Ya que yo, yo que tú, ya que todos los demás, vivimos con la mente fuera de la realidad ¿Gracias por ver el punto de la noche?